Hola legendarios, como siempre es un gusto estar con ustedes, el día de hoy me encuentro con una gran leyenda de los colores rojinegros y ahora es entrenador, estamos aquí en Soccer GDL y está con nosotros Daniel Osorno, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias y gracias por venir y aquí estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación. Contento por tener aquí a mis 15 años de trayectoria, hoy vengo a ser diferente, ser entrenador, preparar los niños, que es lo más especial para uno, lo que aprendió de mis 15 años con varios entrenadores, hoy me toca aprender lo bueno y agarrar lo bueno, porque lo malo hay que dejarlo atrás. Sí, claro. ¿Y de dónde proviene la inspiración para querer ser futbolista? Yo creo que al principio no, yo soy de un pueblo, soy del Salto Jalisco, mi familia bien futbolera, mi mamá era delantera, jugaba fútbol, mi papá era entrenador, todos mis hermanos, tengo cuatro hermanos, tres jugaron fútbol, la única que faltó fue mi hermana, pero toda la familia, desde mis abuelos, desde mis tíos, jugaron en la profesión y entonces ya tenemos la sangre de la familia, ¿no? Sí, ya, traen ese chip de querer ser jugadores. Es padre, ¿no? Es padre estar en algo que nos gusta, ¿no? Porque al principio, yo voy a ser sincero, ¿no? Al principio yo me gustaba más de portero y mi hermano Omar, pues le gustaba la delantera y después hubo un tiempo que fuimos creciendo, creciendo y le dije, ¿sabes qué carnal? Pues hay que cambiar, ¿no? Entonces mi hermano, mi hermano gemelo jugó en primera A, llegó máximo en primera división y mi hermano más chico jugó en segunda división, entonces mi familia, gracias a Dios, mi familia, mi esposa, mis hijos, yo creo que es parte fundamental para lo que uno quiere lograr los sueños y es padre todo eso, ¿no? Y yo creo que también en la marcha que estás en este deporte, sacas tu aptitud y sabes de qué posición vas a ser bueno. Yo creo que hay de todo, ¿no? Porque a veces uno como jugador no es lo mismo, en la política no es lo mismo ser algo diferente, ¿no? En todo hay que prepararse, entonces es diferente todo, entonces yo creo que lo mío es más de motivación, ¿no? Yo creo que soy una persona que motivaba a los jugadores, motivaba a la gente, entonces aprendí de lo bueno, pero como te comento, el fútbol a veces es engañoso, ¿no? Si no te preparas bien, si no te cuidas bien, si no seas inteligente a veces, yo creo que te puede suceder como a varios jugadores que les pasó, ¿no? De que por andar tomando, por andar en los vicios malos, pues no llegan a lo que es, ¿no? Entonces, pues yo mi sueño sí fue algo padre, ¿no? Lo único que me faltó, pues, es estar en un mundial, pero sí tuve tres Copas América, dos Copas Confederaciones, comenzó su campeonato con Atlas, la verdad, en vez de ir empeorando en la vida, yo creo que hice cosas buenas, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál fue la experiencia de haber anotado gol y ser el gol de la victoria en el campeonato del 99? Yo creo que para mí es algo especial, ¿no? Porque son recuerdos que fue un gol de oro que no nos imaginábamos, yo creo que cuando uno va a la selección representas a todo México y es padre, ¿no? Es padre cuando a veces te dice la gente, la gente misma de México, la misma prensa, te decía, pues, Daniel Nozoro no es para la elección, Daniel Nozoro no es para estar ahí. Entonces, yo poco a poco, con la confianza de los entrenadores que me llevaban a la selección, pues, calle Bocas, demostré lo que uno sabe, ¿no? Entonces, yo creo que fue algo importante porque fue la Volpe, fue el Ojitos Mesa, fue Aguirre, fue la Puente, tuve varios entrenadores importantes en la selección y siempre hay que agradecerle a todos los entrenadores, ¿no? Pero lo más importante para mí fue esa época de meter un gol padre, ¿no? Y fue el último gol de oro, entonces festejando lo más importante con con toda esa afición mexicana, ¿no? Sí, yo creo que esas personas que te desmotivaban, te motivaron aún más para dar el plus en la selección. Sí, son cosas que uno, uno lo ve por un bien o por un malo, pero como jugador debe que prepararse más, a veces las envidias, a veces uno mismo quiere avanzar, quiere progresar y la misma gente está atrás de ti para que no avance. Entonces, yo soy una persona que no me da envidia, ¿no? Porque siempre he aprendido lo bueno y siempre le doy gracias a Dios ver al talento mexicano en Europa, en todos lados. Yo no soy de las personas que voy a decir, ojalá que le vaya mal a ese jugador, yo al contrario, ¿no? Yo creo que siempre como mexicano hay que apoyarse, siempre como mexicano hay que agradecerle que hay jugadores que representan a México y yo lo veo así, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué experiencia te dejó haber portado por mucho tiempo los colores rojinegros? No, yo creo que desde chico tengo esa señal importante, ¿no? Desde chico yo jugaba en el Atlante del Salto, siempre rojinegro, mi familia rojinegra y creo que fue algo importante, ¿no? Poco a poco fui agarrando esos colores y yo creo que fue algo especial, ¿no? Estar en Atlas, de darme todo eso, lo que me brindó, pues siempre hay que agradecer casi 10 años, estando en una institución importante que me dieron todo, pero sí lo disfruto, ¿no? Lo disfruto porque soy una persona, de las personas de los más goleadores de la historia del Atlas, soy el segundo o tercer jugador importante y eso te alaba, ¿no? Te alaba mucho porque yo le agradezco mucho, como te comento, a mi familia, a la afición porque siempre fue una afición importante. Lástima que nos faltó ese campeonato, ¿no? Pero siempre recuerdo algo especial, ¿no? Que la gente siempre va a estar ahí contigo en Lagunas y en las Malas, ¿no? Sí. Y para ti como jugador, ¿qué tan importante es la afición? Ya como mencionas, pues la afición se desvive por ir a verlos cada partido. Yo creo que la afición ya saben, ¿no? Siempre la afición va a estar en Lagunas y en las Malas, pero ya la afición también es inteligente, ¿no? Yo sé que hay aficiones diferentes, como la de Monterrey, como la de Tigres, que son muy apasionados, pero la fiel, la fiel no hay ni otra afición como la del Atlas, ¿no? Porque siempre es muy aguerrida, siempre lloran en las buenas, pierden, hacen drama. Entonces, yo le agradezco a toda esa gente que siempre cuando voy al estadio todavía me reconocen. Sí, claro. Y es padre, ¿no? Yo creo que la disciplina, la humildad, es lo que siempre yo aprendí en eso de que no porque soy un jugador, yo creo que la gente es la que te hace subir y la gente es la que te hace llegar a un buen nivel y eso es padre, ¿no? Sí. Y pues, ¿qué tan limitante es dentro de la cancha un entrenador? Ahora tú que estás entrenador, ¿cómo ves a las personas que pueden trascender o qué tan limitante es? Viste que algo, algo, algo padre, ¿no? Yo creo que hay entrenadores jóvenes, hay entrenadores de experiencia, ¿no? Pero ya la, las cosas van cambiando, ya la tecnología del fútbol es diferente, ya debes que prepararte más, debes que aprender de lo, de lo bueno, ¿no? De lo atrasado. Yo creo que en el momento que yo estuve tenía buenos entrenadores, capacitados, entrenadores, pero ya no es la mística de antes a de ahora, ¿no? Ahora ya es diferente los trabajos, los trabajos ya no es como antes, no, ya hoy te exigen bastante, ya los entrenadores te van a exigir bastante, entonces ya no es porque seas el ídolo o algo o uno de los ejemplares, yo creo que es el cambio, ¿no? Yo también, yo me fijo como el que entrene bien, el que tenga disciplina, el que tenga ganas, el que tenga sus sueños, yo eso me fijo mucho, en los niños, yo creo que a veces hay que tener mucha paciencia a los niños, ¿no? Pero, pero es padre, ¿no? Es padre aprender lo bueno y lo malo, tío, hay que dejarlos un poquito atrás, pero sí, sí queremos ver el talento de los jóvenes y apoyarlos al 100%, ¿no? Sí, claro. Y Daniel, ¿cómo te das cuenta de que un futbolista ya perdió piso, ya perdió humildad y ya están del otro lado de, pues, caer en el, en que no puedan ser tal cual, sino que tengan que estar mostrando otra cara y uno como aficionado no se da cuenta. Yo tuve una experiencia en eso que tú comentas, ¿no? Yo en el 2009 nadie me quería en el fútbol mexicano, yo tenía una banda de música y yo dije, pues, para mí es un hobby, es un hobby, yo toqué fondo y la verdad se siente feo a nadie se lo deseo como jugador. Espero, espero que los jugadores aprendan, ¿no? Cuando uno quiere estar en el fútbol, debe estar al 100%, entonces, para superarme y para, para vivir esa experiencia, yo que me preparé yo mismo, me fui a un, a un trabajo mental, decir, ¿por qué Daniel Osorno ser seleccionado, ser una persona famosa, ser una persona que ganaba mucho dinero y de repente nadie te quiere, pues, si te, si te agarra diferencias, ¿no? Entonces, yo me preparé, yo me, yo me di cuenta cuando me vi en un espejo y me decía, oye, tú no eres el Daniel Osorno, ¿no? Entonces, ya después yo dejé el cáncer, el cáncer que yo tenía al lado, son los amigos, las fiestas, todo eso, entonces, yo que agarré la onda y dije, a ver, me puse a ver en qué estoy bien y en qué estoy mal, me preparé bien y toqué puertas otra vez, ¿no? Toqué puertas y, gracias a Dios, a un entrenador que, que siempre se lo voy a agradecer toda la vida, que fue Chelis, el de Puebla, que me dio la oportunidad de estar otra vez y de ahí otra vez dije, es una gran oportunidad para que Daniel Osorno otra vez progrese, que Daniel Osorno sea el que era antes, de los mejores y solamente nadie, nadie me ayudó, solamente yo mismo, mi familia y el Diosito, el único. Un impulso, ¿no? Muy importante a tu familia, ya que, pues, en los malos momentos son las únicas personas que van a estar, también. Y uno se da cuenta, ¿no? Porque son experiencias padres de que en las buenas, todos están contigo, o sea, en las malas ves para atrás y yo no veía a nadie, entonces, son cosas padres en la vida que uno sucede y de ahí para adelante le doy gracias a Dios que, que ya no fui como antes, ¿no? Porque a veces daba, regalaba 200, 300 boletos a la gente y ya después yo me quedaba sin nada y hice o no, porque a lo mejor yo lo hacía porque nos fueron a apoyar, ¿no? Pero ya después un momento que uno ocupaba, pues yo no veía a esa gente que uno apoyó, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para finalizar con la entrevista, ¿qué mensaje le darías a la, a los jugadores que quieren ser futbolistas profesionales? Yo creo que lo, lo más importante es soñar, disciplina, ganas de, de lo que eres. Yo creo que siempre, yo vengo de, de un pueblo que siempre me venía, ir y vuelta, el sacrificio, yo no pensaba, ahorita voy a ganar millones, ¿no? Al contrario, aquí paso a paso y, y yo siempre le agradezco la vida, ¿no? Que todavía tengo salud, tengo mis pies para jugar, ya no soy el mismo de antes, ¿no? Pero siempre es un, somos referentes a algo para motivar a los niños, ¿no? Yo creo que los jóvenes que quieren progresar progresar y eso, deben que trabajar mentalmente y al cien por ciento a lo que quieran dedicarse al fútbol, porque sé que los vicios, los amigos, todos, un amigo que te da una cerveza, un amigo, esos no son tus amigos. Entonces, el factor importante de, de, para ser grande debe que pensar en uno mismo y ya después pensar en lo demás, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y si gustas mencionar tus redes sociales para que los legendarios te sigan. Claro, para mis amigos los legendarios, mis páginas están Danilo Sorno, formando talentos, es la academia y los demás, es Danilo Sorno, tengo en Instagram, en Facebook, en Twitter y ahí estamos a la orden. Espere nuestra próxima entrevista. Hasta la próxima, legendarios.